Tomando a copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me supo amar Tomando a copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me supo amar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar ¡Ah, sí, sí, chonita! Ojalá que mañana no me vengas a buscar Tomando a copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me supo amar Tomando a copa llena me voy a emborrachar Por una ingrata que no me supo amar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigarte y hacerte llorar 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 ¡Gracias!